Hola niñas, en el video de hoy voy a enseñarles cómo hacer unas uñas postizas para una ocasión especial muy rapidito en este caso simplemente vamos entonces a retirar de pronto como la cutícula, vamos a limar las uñas y a cortarlas si es necesario aquí mi prima tenía uñas postizas antes y le destruyeron su uña natural entonces yo estoy limando lo que fue pues como el residuo de pega y tratando de emparejarle las uñas porque se las dañaron miedoso entonces simplemente las estoy puliendo un poquito y luego aquí como pueden ver están como despellejaditas y es porque o sea la pegaron, yo no sé cómo le limaron a ella la uña que se la dañaron entonces ustedes tienen que cuidarse de solo quitar el brillo con un poquito de removedor o alcohol limpiamos la grasa de la uña y para que nos pueda entonces pegar bien lo que es la pega yo voy a estar utilizando la peguita de adoro y esa la consigue en la tienda del peluquero muy fácil porque es pues de las que mejores me han funcionado vamos a coger la uña postiza completa, no de las que vienen a la mitad sino completa y vamos a colocar poquita pega esta es la forma como no se debe pegar una uña miren que en primer lugar le puse demasiada pega que hasta me quedó en el dedo y cuando ustedes la pongan no la pongan directamente al principio porque esto es lo que les va a pasar les va a quedar muchas bombas de aire y eso va a hacer que la uña se les caiga muy rápido y no les dure absolutamente nada entonces esta es la forma de como no pegar la uña postiza porque miren así ustedes hagan presión les va a quedar ese espacio ahí deben de quedarles así, con el mínimo espacio de aire dentro de la uña y la uña postiza así como esta está mal, así como esta está bien y para pegarla bien vamos a tomar muy poquita pega en nuestra uña, en la uña completa y luego de esta forma poniendo la uña desde la punta de esta forma y deslizándola hacia abajo vamos a pegarla entonces en la punta y se desliza hacia abajo hacemos un poquito de fuerza y así es como nos van a quedar las uñas las pueden cortar a su gusto, las pintan bien bonitas y muchísimas gracias por ver el video y esta es la decoracioncita que viene a continuación muchísimas gracias por su apoyo, chao